El día de hoy vamos a poner a prueba un video de internet en donde nos enseñan una ingeniosa forma para generar energía eléctrica gratis usando un motorcito y dos imanes. Esto está muy interesante, solo esperemos que en realidad funcione, sea cierto y sin más, empecemos. Y estos son los materiales que vamos a utilizar. Una tableta, dos imanes, un motorcito, alambre de cobre de magneto, un tubo, una hélice y un trozo de madera. Ahora, colocamos la hélice al motorcito. También vamos a fijar el motorcito a este pedazo de madera con silicona caliente. Ahora, un imán vamos a pegar en esta parte con silicona caliente. También vamos a pegar este tubo en la parte central del imán. Ahora vamos a hacer una bobina con este alambre de cobre de magneto. Y ahí está. Ahora retiramos. Ahora le damos unas cuantas vueltas con el mismo alambre para que no se desenrolle. Ya lo tenemos listo. Ahora, con la ayuda de una lija, vamos a raspar estas dos puntas para retirar o quitar el esmalte. Ahora sí, estas dos puntas vamos a soldar al motorcito. Ahora probamos los imanes. Y están bien instalados. Ya lo tenemos listo y así es como nos ha quedado. Ahora lo que nos dicen es que cuando coloquemos esta bobina de alambre de magneto en esta parte, va a hacer que este motorcito empiece a funcionar, ¿no? Ahora sí, lo probamos a la una, a las dos y a las tres. Ya lo pusimos a prueba y como ustedes han podido ver, esto no funciona. Ya lo tenemos listo. Lo tenemos listo. Lo tenemos listo. Lo tenemos listo. Lo tenemos listo.